Le tocó la peor manera de recibir el 2023. Eran las primeras horas del 1 de enero y estos delincuentes estaban desvalijando el lubricentro que David con tanto esfuerzo sacó adelante. Ubicado en la cuadra 7 de la avenida Alameda Sur, en Chorrillos. Estaba buscando dinero, se llevó todo lo que más valía. Luego de pasar el año nuevo en su negocio y haber compartido un grato momento con sus trabajadores, todos se retiran de local a la una de la madrugada camino a casa. Tres horas después, delincuentes que ya tenían en la mira este negocio, ingresaron para llevarse todo lo que pudieron. Alrededor de 50 mil soles entre mercadería, herramientas de trabajo y un auto. Han hecho todo esto como en dos horas, de cuatro a seis y media aproximadamente. Los rateros han ingresado por acá, por esta pared de acá. Que está el metro. Han ingresado, han subido por el segundo piso y han bajado por esa escalera de apoyo que había ahí. Ahora, las maquinarias estaban ubicadas aquí, la hidrolavadora sobre todo. La hidrolavadora, eso estaba acá, acá en la reja. La otra máquina estaba allá, en la esquina con la que cargamos baterías. Y mi auto también estaba acá. Ajá. Mientras un vehículo los esperaba, estos delincuentes han llegado hasta este muro que colinda con el ubricentro para poder treparse. Pero ¿cómo lo hacen? Dos impulsan a uno de los delincuentes, quien logra meterse, luego abre la puerta. En estas imágenes se logra ver el rostro, aunque con mascarilla, de uno de los delincuentes antes que desconecte la cámara de seguridad. Horas más tarde de ocurrido el robo, la víctima comenzó a recibir llamadas en las que le pedían dinero por el rescate de su vehículo. Los delincuentes ya habrían tenido estudiado el establecimiento antes de perpetrar este robo, que deja a un emprendedor más golpeado por la inseguridad ciudadana.